Al ritmo de esta pegajosa y romántica canción, este joven milagreño incursiona en el difícil arte de cantar y gustar Un pequeño detalle que no todos logran conseguirlo Desde los 14 años se inclinó por el arte, hoy su música se escucha en los medios de comunicación Bueno, porque a mi me gustó la música desde que yo tenía 14 años debido a que yo escuchaba reggaetón y rap Y yo podía ver como los artistas se expresaban por medio de esas músicas Entonces me gustó y yo decidí expresar mis sentimientos por medio de la música La vida cotidiana de la gente le permite conocer historias que luego las plasma en el papel Bueno, yo me inspiro en lo que le pasa a las personas, muchas personas me cuentan a veces su situación sentimental Y debido a eso yo tiro cualquier música para que ellos la escuchen y entonces se entiendan bien conmigo Gabo el Elegante como se lo conoce recuerda los orígenes del reggaetón Bueno, esto viene de Puerto Rico, viene de allá debido a que Day Yankee sacó la música de allá y entonces es un pionero de la música Este joven artista del reggaetón camina pasos agigantados, tiene a su ver algunas presentaciones con los grandes de este género Claro, gracias a Dios tuve una presentación artística con el puertorriqueño Papi Huilo Tuvimos el privilegio de estar ahí también, de estar en varias canchas, inaugurando varias canchas aquí en Milagro Y también estuvimos inaugurando un banco en Simón Bolívar Hemos tenido presentaciones como en La Troncal, nos trajimos la medalla del primer lugar de freestyle de La Troncal acá en Milagro Y entonces también he estado, como le digo, en otros eventos así también con la alcaldesa Gabo el Elegante, el reggaetonero de moda en Milagro, nos hace conocer a qué número telefónico lo pueden contactar Bueno, se me puede contactar al 0986 48 93 55 Vicente Peso, de Milagro